Miguel, usted hizo un pedido formal a través del Consejo Deliberante de la excepción de impuestos de un loteo en el barrio Peumallén. ¿Cómo sigue esto que en realidad tiene que ver con un error que usted comenta que se produjo en un gobierno anterior y que no reconoce el gobierno actual? Buenos días, ante todo. Bueno, sí, en realidad lo que yo quisiera aclarar, para que no quede el rótulo de que Miguel Martínez, como martillero público y propietario de una inmobiliaria, está pidiendo una excepción de impuestos porque sí, porque se me dio la gana. No es así, es totalmente incorrecto lo que se solicitó en su momento cuando se presentó este proyecto, luego de la explosión del volcán Puyehue, el gobierno que estaba en ese momento, que era el gobierno del doctor Alonso, viendo la situación que estaba viviendo Villa Langostura, dio la orden a sus funcionarios que aprobaran todos aquellos proyectos que estaban paralizados o parados por algún motivo. Dentro de esos proyectos estaba la presentación de esta urbanización a la cual yo llevé adelante en representación de los propietarios. Involuntariamente este proyecto fue firmado por un funcionario del área de obras públicas, ante la ausencia del agrimensor que tenía a su cargo la Secretaría de Catastro. Entonces, digamos, se aceleró un paso que teóricamente habría que, o tendría que haber tenido un periodo, que es el periodo que contempla la ordenanza para hacer las obras de infraestructura que reza la ordenanza, llamarle la 2659, la 1414, la 1415, que luego se reformó con la 2659, donde de alguna manera toda aquella urbanización que se realice, en este caso con 40 unidades funcionales como es el caso del loteo de la cabaña, tenga un tiempo de un año o dos años para hacer las obras. ¿Esto fue en el 2011? En el 2011, exactamente, luego del proceso del volcán que obviamente nos trajo consecuencias a todos. Yo no estoy buscando un culpable ni tampoco quiero responsabilizar a nadie porque en este gobierno obviamente trataron de atenderme la solicitud donde yo hago el pedido de que se tenga o se considere mi pedido de que no me cobren las tasas retributivas, porque no son impuestos, aclaremos eso, que son tasas retributivas que serían alumbrado, barrido de limpieza, mantenimiento de calles, recolección de residuos. Estos servicios si bien circundan el área donde yo realicé la urbanización, los servicios de los cuales me están cobrando por cada unidad que yo generé, que son 40, no correspondía o no correspondería que me las cobren porque de alguna manera yo aún no estaba conectado a los servicios. Entonces mal el municipio puede pretender cóbrármelo, pero como la ordenanza no prevé o no previó y no fue contemplado mi pedido, inevitablemente tengo que pagar, pero no es una excepción que no tiene fundamentos. Tiene fundamentos y de hecho mi último pedido al Consejo Deliberante es que voy a presentar un proyecto para poder cambiar la norma para que no le ocurra a otro emprendedor el mismo proceso este de que no se tenga en cuenta el periodo que tiene que tener entre que se presenta la avisación previa del plano para aprobar la mensura y el desarrollo de las obras que las tiene que dar, los finales de obra lo tiene que dar la municipalidad o las prefactibilidades y los finales de obra, CAMUSI, LEPEN y el municipio, tanto de la provisión de agua como los servicios que debe llevar una urbanización. En esto quiero ser claro porque yo he solicitado que se trate y lo voy a tratar y les voy a informar cuando tenga este pedido presentado o ingresado al Consejo porque quiero que se cambie la norma, tanto la norma para que se contemple este periodo como también así el Código Fiscal, que el Código Fiscal en este momento está cobrando como mínimo por un frente de 50 metros, así la unidad tenga 10 o tenga 12, es decir, esto hay que modificarlo. Voy a tratar de pedir el acompañamiento del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos si están de acuerdo para reverlo porque, digamos, cualquier otro desarrollador que venga a realizar un emprendimiento de urbanización simple, club de campo, PH, se va a ver perjudicado con esto. La idea es que en realidad se debería eximir de 120.000 pesos desde 2011 a 2013, o sea que a partir de ese año usted empezaría a tributar. Bueno, ese fue el pedido que yo hice formalmente, que se me cobrara el impuesto por la mayor fracción hasta tanto de alguna manera yo esté utilizando los servicios aprobados con final de obra de cada ente. Vuelvo a repetir, de la Municipalidad por la Conexión de Agua, de Le Pen y de Camusib, pero evidentemente no fue contemplado, por lo tanto debo pagar y voy a pagar como corresponde.